Las promociones del IBIMA, el IBIMA es el Instituto de la Vivienda de Madrid, acceden a las personas que tienen características socioeconómicas y culturales muy diversas. Y esa diversidad a veces acarrea problemas internos de convivencia. Y por eso en la legislatura pasada aprovechamos la experiencia del IBIS, del Instituto de Realojamiento e Integración Social, para poner en marcha este servicio nuevo que está orientado a reforzar las políticas de vivienda en su aspecto más personal, más humano y más familiar. Durante este tiempo este servicio ha contribuido a la creación y funcionamiento de diversas juntas de vecinos y el propio servicio ha llegado a participar nada menos que en 5.400 reuniones. Y yo creo que el resultado de esta labor es ya palpable en las comunidades y mancomunidades del IBIMA y hay que decir que son ya 470 las comunidades y 70 mancomunidades del IBIMA en que trabaja este servicio, el ASIBCAM, que son 7.400 viviendas, más de 29.000 personas y creo que el servicio está teniendo unos resultados muy positivos. Y por eso yo como Presidenta de la Comunidad de Madrid, a título personal, pero en nombre de todos los madrileños, quiero felicitarles, decirles que este programa ha sido un éxito, una mejora en la convivencia y en la cohesión social de todos los vecinos de la Comunidad de Madrid, especialmente de los que tienen mayores dificultades, algunos de los cuales están aquí. Muchísimas gracias. 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 Gracias.